Bombazo post-electoral del lunes 10 de junio. Yolanda Díaz abandona, lo deja, dimite de su cargo de coordinadora de SUMAR, pese a seguir conservando claramente todos sus cargos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, claramente. ¿A qué puede atender este movimiento de Yolanda Díaz? Tenemos tres hipótesis. Ya recordarás en un vídeo anterior que te dije, algo estará tramando si no apareció ayer después de los resultados electorales. Y no es casualidad que no apareciera ni ella ni Pedro Sánchez. ¿Algo tendrán en común? Quién sabe. Así que quédate conmigo en este vídeo porque te voy a hablar de las tres hipótesis que tenemos que se están barajando sobre qué va a ocurrir a partir de este momento con respecto al futuro de Yolanda Díaz. La verdad que hay opciones muy interesantes. Las vas a descubrir en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, Yolanda Díaz ha realizado un comunicado de tan solo ocho minutos que no te voy a poner porque la verdad que no dice mucho. Lo que vamos a leer básicamente la noticia que sale de The Objective y después te diré cuáles son los tres elementos, las tres hipótesis que se están barajando sobre el... Que yo barajo. Ojo, que yo barajo. Analizando, conociendo un poquito la personalidad de Yolanda Díaz y su motivación. Ahí está la visión psicológica de acuerdo siempre con la personalidad y la motivación de cada protagonista de la noticia. Pero vamos a ver The Objective, lo que dice Yolanda Díaz abandona el liderazgo de Sumar tras los malos resultados en las europeas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo seguirá con sus cargos, por lo tanto sigue vicepresidenta y sigue de ministra. Pero sí que abandona Sumar. ¿Te hace pensar en algo esta opción? Bueno, considerando que en los últimos meses Pedro Sánchez se ha hecho cargo de algunos caballos de batalla propios de Sumar y los ha fagocitado, como es la declaración de reconocimiento del Estado palestino. Bueno, una de dos. Yolanda Díaz podría pensar, Pedro me ha robado la cartera y me he dejado llevar por esto y tengo que dar un paso atrás. ¿O tal vez esto fuera algo preparado por ambos para que al final, en esa fusión conceptual, Yolanda Díaz encontrara un lugar dentro del Partido Socialista Obrero Español? ¿Va a ser una transición hacia el partido o qué otras hipótesis podríamos barajar? Vamos a verlas todas más adelante. Seguimos leyendo la noticia. Los malos resultados de Sumar en las elecciones europeas de este 9J han provocado que Yolanda Díaz, fundadora y líder de la formación, haya decidido abandonar todos sus cargos orgánicos en el partido. Así lo ha anunciado la propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra del Trabajo. Sí seguirá en su puesto en el ejecutivo de Pedro Sánchez, pero dejará de ser la coordinadora de Sumar, cargo que obtuvo hace tan solo tres meses, el pasado 23 de marzo, en la Asamblea Fundacional del Partido. La duda ahora es saber qué pasará con Sumar, una formación que nació con Díaz como cabeza de cartel y a la que se sumaron algunas figuras políticas procedentes de Podemos, los comunes o más Madrid. La verdad que quitando a Díaz, ¿errejón? Sumar se va a mantener. Otra vez Sumar se va a sumar al PSOE. Va a ser absorbido finalmente completamente por el Partido Socialista con el fin de tener una mayor fuerza. ¿Pueden haber llegado algún acuerdo Pedro Sánchez y Yolanda Díaz? Tal vez Yolanda Díaz simplemente deje el partido Sumar, se mantenga ahí, se integre en el Partido Socialista Obrero Español y con esa integración migre, consiga que migren una serie de votos hasta que Sumar por sí mismo desaparezca como pasó con Ciudadanos en estas últimas elecciones. También podría ser. Esta es otra hipótesis, pero seguimos leyendo. Sumar sufrió este domingo un nuevo varapalo electoral al cosechar solo 3 eurodiputados con el 4,65% de los votos. 811.000 papeletas. Lo que supuso un duro revés para el socio minoritario del Ejecutivo que reabre tensiones internas con sus aliados. Izquierda Unida, por ejemplo, que iba en la cuarta posición, se ha quedado sin escaño. El nuevo coordinador del partido, Antonio Maillo, había avisado esta mañana de la necesidad del comienzo de una nueva etapa. Hay que considerar que Sumar consiguió acabar con Izquierda Unida. En fin, yo creo que con esta elección de Sumar ha conseguido cuajar un proyecto que sí, ha perdido, pero a lo mejor el dimensionamiento que tiene es el de Izquierda Unida. A ver, la izquierda española, más allá del PSOE, siempre ha sido minoritaria. Más allá de lo que consiguió agitar en su momento Pablo Iglesias con Podemos después del movimiento de este de los 15M, y que llegó ahí prácticamente a condicionar bastante, a sobrepasar incluso al Partido Socialista del Español, pero recuperado una vez, recuperado el PSOE, el espacio a la izquierda es pequeño y no es para que haya dos formaciones que al final se hacen daño entre sí. Por tanto, bueno, el hecho de que haya prácticamente desaparecido Izquierda Unida y ahora Sumar podría consolidarse en ese espacio, pues Yolanda Díaz, sin embargo, decide abandonarlo. ¡Qué raro, ¿no? ¿Qué gana con todo esto? Bueno, vamos a dejarlo todavía ahí en stand-by y seguimos leyendo. Díaz ha afirmado en un escueto discurso retransmitido por Sumar su intención de dar un paso al lado para permitir a su formación abordar un debate interno sobre el presente y el futuro. Díaz ha dicho que la política debe resolver los problemas de la gente y no dedicarse a sí misma, a la vez que ha alertado de la baja participación de los últimos comicios europeos, más del 50% de la población que se ha quedado en casa. Ha afirmado la todavía ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno. Relevo. El resultado de Sumar confirma un nefasto ciclo electoral que en las elecciones gallegas de febrero quedó como fuerza extraparlamentaria. Solo logró un diputado en las autonómicas del País Vasco y siguió en tendencia descendiente en Cataluña con los seis escaños de los comunes. Las sensaciones en Sumar no eran positivas. Paso a final de la campaña de las europeas y este 9J se confirmó que no han llegado a sus expectativas mínimas, que eran cuatro escaños y luchar por el quinto para coger tendencia ascendente. De esta forma, el proyecto de Yolanda Díaz sigue sin rentabilizar su presencia en el Ejecutivo y de hecho sale debilitado de esta cita, dado que su mensaje de reforzar su posición en el gobierno finalmente no ha calado en el electorado de izquierdas. Es más, sufre una pinza del PSOE al no poder revertir la concentración de voto progresista de su socio de coalición. Y por el flanco de Podemos, con un discurso más crítico y enarbolando falta de avances, en lo que va de legislatura, resiste con dos escaños. Díaz ha afirmado que, aunque deje su responsabilidad política en Sumar, su intención es seguir trabajando en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tenemos mucho que avanzar. Ha mantenido a la vez que ha alertado de la situación de enorme gravedad derivada del auge de los partidos de extrema derecha. No nos vale salir a empatar, ha lanzado con esta alusión al PSOE. Es evidente que ella lo que busca es sumar. Y tiene ahora mismo sumar, no como partido, sino sumar a una fuerza más grande. Y ahora mismo tiene el relato ideal para decir fundémonos con el PSOE para ser más grande y luchar contra la derecha, la ultraderecha reaccionaria, que lo tiene a huevo. Y no a los huevos que le ha enviado precisamente en esa imagen, le ha estrellado en la cabeza el ministro Israel Kratz mofándose de los resultados electorales. De esto te he hecho otro vídeo. Con la renuncia de Díaz, el grupo coordinador de Sumar deberá reunirse en una o dos semanas para elegir a su nuevo coordinador general. Según los estatutos, son los 80 miembros del grupo coordinador quienes decidan al sustituto de Yolanda Díaz en una votación por mayoría simple. Así que Sumar permanece, pero Yolanda Díaz se mantiene dentro del gobierno del PSOE. En Sumar ahora se abre un debate que deberá abordar tanto el relevo de Díaz como el propio futuro del partido. Sumar nació oficialmente en el pasado mes de marzo, aunque Díaz dio el pistoletazo de salida de su proyecto hace algo más de 13 meses, en Magariños, Madrid. Entonces las expectativas de Sumar y Díaz consistían en fagocitar el espacio de Unidas Podemos, que no logró, ofreciendo una nueva idea y una nueva marca que debía perdurar 10 años. En este año de constitución de Sumar, Díaz no ha elaborado siquiera un anteproyecto de partido. La falta de estructura territorial ha lastrado la perspectiva electoral de Sumar. Díaz, además, ha ido escogiendo en cada comicio a unos candidatos de su cuerda sin pasar nunca por un proceso de primarias. Ahora Sumar deberá decidir si implosiona definitivamente y deja a los partidos como Más Madrid, Común, Izquierda Unida y Compromís buscar otra fórmula de confluencia o se plantea bajo un nuevo liderazgo. Tal y como desveló hace poco este diario, ya empezó en Sumar a circular el nombre de Ernesto Urtasún como posible sustituto de Díaz, aunque ya se mueven algunos nombres más como posible relevo de la gallega. ¿Qué es lo que opino yo? Y aquí vamos a las tres hipótesis que estoy barajando de acuerdo con la personalidad de Yolanda Díaz. Mira, Yolanda Díaz nos da puntadas sin hilo. Y no es casualidad que ayer nos salió hablar y nos salió siquiera Pedro Sánchez. Entonces, una de tres opciones es la siguiente. De buena persona, con rasgos manipuladores y con rasgos maquiavélicos, puede abandonar Sumar, mantenerse en el gobierno, seguir haciendo el trabajo con el gobierno, esperar a futuras elecciones para integrarse en el PSOE, dejar ahí Sumar, que vaya cogiendo su propio rumbo y que sean los que decidan dentro de Sumar los responsables de lo que vaya a ser el partido a partir de entonces. Así ella salva los muebles, o mejor dicho, eso como las ratas cuando un barco se hunde son la primera en saltar, ¿no? Es decir, ella salta antes para no hundirse con el barco, se mantiene dentro de un salvavidas del PSOE y cuando haya nuevas elecciones, entonces veremos en la medida en la que ha conseguido fusionarse con el PSOE y ser segunda de Pedro Sánchez. Es una opción. Al fin y al cabo, el discurso de Yolanda Díaz, el discurso de Pedro Sánchez, cada vez han ido confluyendo en una única dirección y siendo prácticamente adheriendo y camuflándose el uno con el otro. Por tanto, cabría pensar de que una opción es esa, que Yolanda Díaz busque un futuro político dentro del PSOE y deje a sumar a su propia, digamos, a merced de su propio destino con el fin de que, bueno, hagan lo que hagan, suceda lo que suceda, los responsables serán otras personas, ¿no? De alguna manera, sigue teniendo garantizado un futuro por estar dentro del ejecutivo de Pedro Sánchez. La segunda opción es la opción de claudicar, ¿no? Es la opción de no poder más, de ese desgaste político haber llegado a un punto de que ya no compensa, al igual que Pedro Sánchez se lo pensó escribiendo una carta. Yolanda Díaz, de alguna manera, ha considerado que no merezca la pena tener tanto protagonismo y sufrir tanto desgaste y la hemos pillado en un momento de debilidad. Ya la hemos visto en más de una ocasión con la cara descompuesta en la sesión de control del gobierno, con esas salidas exacerbadas, también en otras ocasiones que le pilló el micrófono abierto diciendo a la mierda, a Feijó. En fin, es una opción de que esté tan desquiciada que al final su propia salud mental decida dar un paso atrás. Sinceramente, no creo en esa opción. ¿Por qué? Porque ella misma en el comunicado dice que quiere seguir, que hay que luchar más que nunca contra el avance de las ultra, de las fuerzas que ella llama ultra, ¿no? Por tanto, todo hace pensar que no lo va a hacer a través de su mar, pero que va a seguir estando ahí, prestando ayuda a algún proyecto, un proyecto más ambicioso. Yolanda Díaz no le gusta ser segundo plato, quiere estar donde están los ganadores. Y ahora mismo el ganador en la izquierda es Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, me encaja más esa opción. Y la tercera podría ser que se esté marcando un Pedro Sánchez, es decir, voy a poner mi cargo en, digamos, a disposición del partido y que sea el mismo partido que decida si legitimarme o no. Esta estrategia la utilizó Pedro Sánchez con las, después de las elecciones provinciales, regionales, perdón, y municipales del año pasado, de 2023. Al día siguiente convocó elecciones generales de alguna manera tratando de poner en mano al plebiscito popular la posibilidad de que le renovara la confianza, ¿no? Podría también ser este un órdago que ella misma lanza a su propio partido para ver y saber hasta qué punto dispone de el, digamos, la legitimidad para determinar las cuestiones. Puede ser, pero sinceramente creo que más bien Yolanda Díaz puede que esté siendo cuestionada internamente precisamente por esa forma tan autoritaria que ha utilizado de gobernar, sumar, de elegir cargo de su propia confianza que al final no han prosperado en las elecciones de lo que va de las elecciones de este ciclo, ¿no? Por tanto, esa opción también está ahí que se esté marcando un Pedro Sánchez en el sentido de que voy a poner mi cargo a disposición y a ver si me vais a renovar y si me vais a renovar me sentiré más legitimada pero sinceramente creo que tampoco esa es la opción. De las tres con las que me quedo es sinceramente que abandone sumar, se quede en el gobierno, sumar vaya un poquito según su propio destino y que poco a poco ella vaya encontrando dentro del PSOE un lugar siempre y cuando no llegue Begoña porque yo veo en Begoña la Michelle Obama, ¿no? Ese candidato o la Hillary Clinton o la Cristina Kirchner, ¿no? A lo mejor esa posible alternativa después de Pedro Sánchez que necesite el aforamiento para salvarse de causas judiciales. En fin, veremos en qué quedará todo esto pero estas son desde mi punto de vista las tres principales motivaciones de Yolanda Díaz y esta es la que yo escojo como hipótesis más verosímil. Cuéntame tú cuál es la que desde tu punto de vista es la más verosímil y cuéntame también si considera que hay una cuarta o quinta opción interpretación sobre el comportamiento y la decisión de Yolanda Díaz te estaré esperando en la caja de comentarios para leer con mucha curiosidad lo que me vayas a escribir. Si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad utilizando siempre la psicología para ir más allá de la noticia analizar las motivaciones analizar cómo razón a las personas de acuerdo con lo que es su personalidad sus idiosincrasias para entender mejor por qué toman ciertas decisiones y qué es lo que persiguen con ello. Con esto es todo un beso nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.